Seguimos, segunda parte de Pura Sangre, la industria del tour. Nos presenta Toyaki, como siempre le informamos, si usted necesita herramientas y sobre todo si necesita herramientas eléctricas, tiene que pasar por Uro Importa en sus dos locales o a través de la web de Uro Importa para conseguir estas herramientas eléctricas, Toyaki, mejor precio y muy buena calidad. Y ahora sí vamos a recibir a nuestro invitado de la noche, como bien decía nuestro compañero Germán Boiso, comparte la pasión por el tour, pero además también comparte la pasión por el fútbol y obviamente que es su profesión. Saludamos y damos la bienvenida al señor Leandro Otormín. Bueno, Leandro, un gusto tenerte con nosotros hoy. Bueno, buenas noches. La verdad que, bueno, muchas gracias por la invitación y contento de estar acá. Bueno, se había postergado un poco la visita porque claramente también tuvo un pasaje por el extranjero, volvió y a veces es difícil acomodar un poco los horarios, ¿no? Pero bueno, es un gusto. Y ahora hablamos de esta pasión, doble pasión que vos tenés, porque estuvimos averiguando un poquito y contanos que vos querías ser o jockey o futbolista. ¿Es así? Sí, es así, sí. Desde chico siempre me gustaron mucho los caballos. Bueno, yo soy de Paso de los Toros y ahí hay un lugar que se llama Los Paraísos que siempre se corrieron carreras y, bueno, me llevaban de chico. Después perdí un poco eso por temas personales, de familia y eso que, bueno, yo perdí mi padre y también dejé un poco eso de lado. Y bueno, y al ir creciendo volví a ir, empecé a tener otras cosas y tal, y tuve que decidir si el fútbol o el... Sinceramente fue primero el fútbol, siempre. Pero con emoción y como sueño siempre me veía arriba de un caballo, correr maroñas, correr las piedras. Creo que era un sueño que, bueno, que va a quedar pendiente, pero puedo vivirlo de otro lado. Claro, lo vives desde otro lado que tampoco lo vivís con ese compromiso de tener que correr, de cuidarte en ciertas cosas, sino que disfrutás de lo que es el fútbol, que es lo que amás y lo que haces y tu profesión, y vivís todo esto que estamos viendo ahora también en Imágenes desde otro punto. Le contaste la vuelta para sentir la adrenalina igual, no arriba del caballo, pero sí desde la tribuna y en el día a día también. Sí, no, la verdad que en comparación, lo tengo muy comparado al fútbol, la adrenalina y lo que siento. Mismo cuando me toca jugar un partido importante, cómo te duele la panza, cómo tenés esos nervios, me pasa lo mismo antes de cada carrera. Sobre todo antes de que larguen, que es como que tengo ese miedo de que pase algo o algo. Pero después que largan, bueno, ya me disteño un poco y bueno, que sea lo mejor, ¿no? Para el caballo, para si puede ganar mejor, porque creo que todos estamos por esto, por un poco, yo por lo menos estoy por un poco de gloria del turf, de querer sumar carreras, de poder disfrutar mucho esto. Y bueno, después que lo que venga aparte de eso sea bienvenido. Está bueno eso que contás, vos que sos deportista profesional, para capaz el que no entiende tanto, no lo siente tanto, que realmente cuando tenés un caballo corriendo tuyo, o así tengás un pedacito, lo que sea, lo vivís con esos nervios en el estómago y está bueno que lo compares justamente con el fútbol, con la previa de un partido grande, bueno, es algo parecido. Y bueno, cuando largan también es como una inyección de adrenalina, que bueno, es el momento en el que más lo disfrutás también. Y bueno, en el que hablar sí gana, ¿no? Momentos que son para toda la vida. Sí, sí, bueno, ahí, eso que se ve ahí, son momentos únicos, que estén amigos, que estén familia. Me pasó mucho estar afuera en varias carreras que pude ganar, pero bueno, en esta no, la que me tocó de las piedras, la primera estaba al otro lado de las rejas, me colgué, lloré, llamé a Miguel, a Barbosa, que es mi entrenador, y la verdad que ese primer día no me lo olvido nunca más. Bueno, imagino si tiene que jugar un partido y correr un caballo, no quiero ni saber, si vos decís que te da como cosquicitas en la panza, imagínate, ¿te ha tocado a la hora de estar jugando un partido que coge un caballo de los tuyos, te ha pasado? Por suerte no, sí, en entrenamientos, me pasa este domingo mismo que viene, corro, pero juego después, entonces como que bueno, los nervios los paso un rato antes. Y aparte, el domingo es final, te vas a estar como con toda la tensión. No, concentrado siempre, me imagino que en algún momento igual. Aparte no es cualquier partido. No, no, sí, claro, es una final contra Nacional, que es tu club que te formó, pero más allá de todo, no debe ser fácil, obviamente focalizado 100% en el fútbol, vos sos un profesional, pero bueno, tener el caballo justo cuando te corre un día de partidos, se te deben mezclar las emociones, sin duda. Y bueno, es algo que uno tiene que diferenciar también, por más allá de que lo comparo, que son dos cosas muy importantes para mí, tengo que diferenciarlo, sé que voy a sufrir el domingo en la carrera, que creo corre 7 de la tarde, más o menos por ahí, y bueno, ya ahí tengo que olvidarme de eso, dar un paso, y ya estarme a la final, que sin duda es un partido muy importante. Y es el trabajo, y siempre en esas cosas, siempre es lo primero, obviamente. Sin duda. ¿Por qué el nombre del Estud? El nombre del Estud, bueno, ahí tiene que ver todo con el fútbol también, que Don Bosco es el club que yo, de Bábis Fútbol, que empecé en Paso de los Toros, que era el club del colegio que yo iba, y bueno, la verdad que cuando me vine estaban dudas, como todo, no es fácil poner algo que va a quedar ahí arriba, que como dije, son carreras, también hay mucha gente que lo ve, y bueno, quería algo que me sienta de chiquito, como lo dije, el fútbol que amo, y bueno, también de eso, que me gustan tanto las carreras, quise meter eso. ¿Los colores son también? Los colores son los mismos, son azul y blanco. Los mismos colores. Aparte, una cosa que siempre destaco, que está bueno lo de Leandro, que su pasión trata de transmitirla, y lo has hecho con muchos compañeros, incluso que hoy están participando en algunas sociedades contigo en Los Caballos, que has acercado gente que por ahí no tenía idea del tour. Sí, bueno, más o menos pareció lo que me pasa a mí, acerqué gente, más allá de que me gustaron de chiquito las carreras, acerqué gente que también le pasa lo mismo, o sea, le gustaban las carreras y no sabrían a intentar, o decir, no sé, no estoy en el rubro, no lo intento, que bueno, fue lo que me pasó a mí, que se lo tocó agradecer a varios amigos que fueron los que me decían que dale, que no tengas miedo, o animate, que vas a ver que es algo que disfrutás mucho, que bueno, esos son los amigos que me ha hecho el hipódromo sobre todo. Estos son, bueno, es Gustavo Vitali, que es de Virgen del Luján, que con él siempre decía, oh, me voy a comprar un caballo, me voy a comprar un caballo, y me decía, cómprame a mí, claramente, ¿no? Sí, me imagino. Pero bueno, la verdad que fue más o menos por ello en principio que me animé, y bueno, después fue lo que fui conociendo, lo que fui arrimando como pude, entre amigos, entre conocidos, porque sé que no es fácil, también hay que poner plata. Claro, hay que invertir. Y es difícil perder plata cuando no es tu pasión, porque si te apasiona, bueno, perdés plata, sabés que es parte del negocio, pero cuando así no te llega a apasionar, y lo ven como un negocio justamente, es cuando se hace difícil, porque no es el sentido de esto. No, no, sin duda es que no, o sea, tiene sus partes de negocio. Por supuesto, pero vos, si entra alguien nuevo, siempre tenés que aclarar, mirá que lo más probable es que plata vas a perder. Sí, sí, sí. La verdad que te guste, porque si por lo menos lo disfrutás. No, no, es así, sí, yo siempre que entró se lo dije, también por un hecho que a veces los caballos no hablan y no depende tanto de nosotros, entonces como que, bueno, intento apoyar y ayudar a los que he hecho entrar desde mi punto de vista, de lo que he aprendido hasta ahora. Bueno, y hay un momento en el que, aparte de que estás vos, obviamente, lo hablábamos también afuera, hay un montón de jugadores de fútbol que en este momento tienen caballos en maroñas y en las piedras, y eso está muy bueno, porque, bueno, genera que se junten dos deportes tan populares y que haya, y también creo que al turno ayuda a darle visibilidad, que jugadores, bueno, son casos de jugadores de selección, como el caso de Georgian o de Cavani o de Godín ahora, le da también visibilidad al Tour, que está bueno que gente de selección y con ese nivel en el fútbol se arrime a nuestro deporte, y la verdad que es un momento en el que hay un montón. Sí, bueno, a la mayoría lo conozco, y sí se ha dado que han sido estos últimos años que han entrado varios, y que quizás hay algunos que están y no sabemos, porque yo realmente no tengo tanta conexión con todos, pero sé que los que están y me dicen, Lea, ¿tenés caballo? y me cuentan si ellos tienen, si piensan tener, o bueno, me preguntan mismo cómo es el tema, pero sí, la verdad que hay muchos, que la mayoría me llevo muy bien, que charlamos, que me preguntan, que, bueno, intentan arrimarse por un lado, que a veces es por mí, y después, bueno, entran al hipodromo. Estamos viendo algunas de las fotos que Leandro, cuando el tiempo se lo permite, disfruta de las mañanas también de vareo, porque va y también está atento a lo que pasa. No son solo carreras, son muchos más momentos que están los caballos. Y podría decir que sí, yo en un momento fue algo que me ayudó mucho para mis tiempos libres, es más, bueno, Marcel sabe, porque también él vive ahí en las piedras, y yo en un momento me mudé cerca a las piedras para poder estar cerca de mis caballos, yo entrenaba de mañana y a las tardes, todas las tardes me iba a limpiar mis caballos, que en ese momento tenías dos, los limpiaba yo, obviamente con el permiso de Barbosa, la limpiaba yo, le daba la comida yo, bueno, los sacaba, los bañaba, es algo que más allá de, como dicen ustedes, de solo las carreras, lo que más disfruto es el día a día. La carrera es un minuto, y bueno, te da una alegría tremenda, pero verlos, sufrir cuando se lesionan, estar ahí día a día, que se recupere y volver a correr, creo que esas son las cosas que uno... Vos que estás en una actividad profesional que es muy intensa, donde el resultado manda, donde el rendimiento manda, porque a veces siempre, como dicen, sos tan bueno como tu último partido, capaz que es más, para vos es más, no sé cómo decirlo, pero es mejor estar un rato con el caballo y hacer todo lo que vos quieras con él, de limpiarlo, lo que sea, que capaz que no es un psicólogo, o sea, te juegan una terapia, es una terapia que es efectiva, porque salgo haciendo lo que te gusta, y los caballos juegan todo ese tipo de roles. Y yo te diría que sí, que es eso, porque bueno, son momentos que, yo lo vivo con esa pasión, que es la realidad, capaz que si es otra persona, capaz que no lo siente así, pero yo sí, esos momentos que voy con el caballo, que lo acaricio, que lo limpio, la verdad que sí, me sacan un poco, no te digo estrés, porque la verdad no tengo un estrés del fútbol, porque es lo que amo, pero me saca un poco la presión, un poco un mal partido, un partido que se perdió, la verdad que voy y me quedo tranquilo ahí. Sí, sin duda que sí. Antes de despedirte, nos gustaría que nos contaras, porque hablando con Marcel, que es el que tiene más contacto contigo, nos habló de que, bueno, ibas o tenías ganas, o ya estás, por eso quiero preguntártelo, pensando en tener una cabaña, ¿qué hay en eso? Contanos en qué paso estás. Bueno, la verdad que el primer paso, que es como todo, todo empezando desde cero, que sabemos que no va a ser fácil, lo hice con un socio, que ahora no comparto caballo con él, sí lo compartí, y bueno, que es Diego Fajardo también, que está ahí en el estuco en Barbosa, y bueno, se dio, me comentó, Lea, mirá, hay una oportunidad, una linda chacra, con un par de hectáreas, boxes, que tenemos 15 boxes, de los cuales en este momento se están usando, se usan 13, y la idea, es más que nada, el tema personal, de llevar un par de madres, de tener algún destete, y bueno, tratar de criar, no todos correrlos, porque, bueno, sabemos que es un gasto grande, pero bueno, empezar con eso, ya lo estamos programando, para que, bueno, que la gente, si quiere llevar a descanso, si quiere llevar, mismo, llevo a madres, todo lo que, lo normal de un aras, sabiendo que no, estamos en crecimiento, que bueno, también está afectando mucho, esto de la sequía, que hay en Uruguay, estamos con eso, ya ahora en febrero, ya se va a hacer toda una plantación, y es eso, la verdad que, mucho de lo personal, y si podemos darle la mano a alguien, que quiera, que tenga un caballo, que bueno, que tenga que descansar, que tenga una lesión, o una yegua madre, también tiene las puertas abiertas, que bueno, estamos bastante completos, por el momento, de que recién empezamos, ya tenemos, todo un plan lindo armado, con una veterinaria, que bueno, con ya un peón que vive ahí, que se encarga todo el día, de los caballos. ¿Dónde está ubicado, Leo? Está ubicado, pasando Libertad, yo la verdad que, las direcciones un poco, me quedan de B, pero es por, sería San José, ruta 64, si no me equivoco. Bien, bien, bien. Bueno, nos gustaría seguir conversando contigo, se nos termina el tiempo, pero bueno, agradecerte un montón, porque sabés que estás, en una semana compleja, con un partido importante, ya arrancando el próximo domingo, así con Liverpool, en esa final con Nacional, y bueno, estaremos hablando, y por supuesto, informándonos, un día te vamos a visitar a Alaras, para que la gente también conozca un poco, el lugar, y bueno, y por ahí te puedas llamar, para llevar su equino allí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, como dije al principio, y bueno, la verdad que, que es contento de haber estado acá, y mandarle un saludo, la verdad que siempre eso te piden, a todos los amigos que tengo del Turf, que más allá de que, de lo que me gusta, son los que más me han ayudado a mí, que han estado en el estudio de Barbosa, que, que yo sabe quiénes son, no tengo que nombrarlo, la mayoría ya lo sabe, así que, que gracias a ellos, yo estoy acá, y sigo disfrutando de esto. A Barbosa lo vamos a traer un día, me hizo una gestión, junto con Leandro, Alfonso, y Barbosa, por una firma de Lucho, que necesitaba, una gestión, cuando uno tiene contactos, Marcel también estuvo involucrado, fue todo un movimiento de piezas, que ni te digo, es una cosa bárbara, así que en cualquier momento, invitamos a Miguel también, que tiene mucho para contar, y vos te vas a celebrar el vino de la Carolina, los vinos del Uruguay, y para los uruguayos, para poder disfrutar en familia, en familia como siempre lo hace Lea, en su profesión, y también en su pasión, vinos de la Carolina, los vinos del Uruguay, y para los uruguayos, nos vamos a la pausa, venimos enseguida. ¡Gracias!